Las bases militares o zonas restringidas dan para pensar e imaginar todo tipo de historias. En el siguiente video vamos a tratar un hecho extraño sucedido en una de ellas, el cual involucró a varias personas. En el video de hoy vamos a hablar del humanoide del EVA-4. En España, los escuadrones de vigilancia aérea, denominados EVA, son las unidades militares encargadas de la detección y seguimiento de aeronaves. Los EVAs dependen del mando aéreo de combate y están repartidos por todo el territorio español. Previo a ellos existían los escuadrones de alerta y control. Surgieron posterior a los pactos de Madrid de 1953 entre España y Estados Unidos, en los cuales Estados Unidos se encargaba de la actualización de las bases militares, equipamiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Españolas. Y Estados Unidos podría instalar bases militares en el territorio español. Las bases estarían bajo soberanía conjunta española y estadounidense, pero existía un protocolo secreto adicional, por el que Estados Unidos podía decidir unilateralmente cuándo utilizarlas sin obligación de avisar al gobierno español. En estas bases también se almacenaron en su momento armamento atómico de forma secreta, incluida en una base ubicada en Torrejón, muy cerca de Madrid. El EVA 4, ubicado en Rosas, Gerona, tiene una particular historia. La noche del 21 de marzo de 1971, a las 22 horas, el personal que estaba en el lugar terminaba el día relajándose un poco viendo una película en la televisión antes del fin de la programación. Era una noche tranquila, una sola persona estaba en la garita de seguridad en la zona de la base donde está ubicado el radar. Lo único que llamaba la atención era que los perros entrenados estaban inquietos, ladraban y hasta huyaban. Jesús Jofre, quien era cabo de escuadrón de vigilancia aéreo, intentó calmarlos, y luego entró a ver televisión con sus compañeros de cuartel. Un rato después, a las 22.30 horas, Jesús y sus compañeros recibieron el llamado de Luis Solá, que estaba siendo guardia afuera. Lo llamaba para pedirles que salgan porque había visto una luz, una luz extraña cerca de las casetas de microondas. Al salir, todos pudieron ver lo que Jesús llamaría como un clásico ovni. Era un objeto de metal que desprendía una luz fuerte, pero no al nivel de deslumbrar. Podían ver nítidamente el ovni a una altura aproximada de 300 metros sobre las antenas de microondas. Unos instantes después, el objeto empezó a moverse lentamente al principio, y segundos después, a gran velocidad desapareció en el cielo. Todos estaban extrañados, no podían entender qué era lo que estaba pasando. Pero lo más raro, todavía estaba por suceder. Detrás de las casetas de microondas, se podía ver una luz tenue verdosa. A esa hora, no debería haber nada ni nadie en ese lugar, y como era el deber de Jesús y sus compañeros, tenían que asegurarse que todo estuviese bien. Debían ir a revisar. Tomaron uno de los perros adiestrados de la base, ya que el olfato del animal los iba a ayudar a rastrear mejor si había alguien en la zona. Al pasar las casetas, el perro se detuvo, como si tratara de indicar que había alguien adelante, en la oscuridad. El grupo no veía nada, pero entonces empezaron a escuchar pasos. Pasos, eran pasos que se acercaban rápidamente hacia ellos. Jesús dio la voz de alto. Entre la penumbra, pudieron ver una figura alta, delgada, de brazos largos que medía más de dos metros de altura. Se le dio la segunda voz de alto. Pero sea lo que hubiese sido, no se detenía y seguía acercándose hacia ellos. No dieron una tercera voz de alto. Se dieron cuenta que no era humano lo que se les acercaba, y abrieron fuego. Más de 20 disparos hicieron. Con los fogonazos de las armas, alcanzaron a distinguir más detalles de la figura. Definitivamente no era humano. Llevaba un traje que se ajustaba a su cuerpo delgado y alto. Tenía la cara alargada y ojos oblicuos. La figura se detuvo a unos 5 metros de distancia. No había parecido que le hubiese hecho ningún efecto ninguno de los disparos. Se dio media vuelta y se alejó en la oscuridad. Apenas unos instantes después, se pudo escuchar un ruido sobre las vallas del perímetro de la base. Sorprendidos, pero asustados sobre todo, sin saber cómo reaccionar, Jesús con sus compañeros, volvieron a sobreponerse y a cumplir con su deber. Tenían que ir a investigar la valla. Con las armas en mano y en compañía del perro, caminaron hacia donde habían escuchado el ruido. Al llegar a la valla e investigarla, pudieron ver en una parte que estaba doblada hacia afuera y había un agujero. Jesús miró hacia el exterior de la base a través del hueco, pero debido a la oscuridad no llegó a ver nada. El perro que los acompañaba ya no se veía tenso. Parecía demostrar que él tampoco podía percibir a alguien o a algo. Al día siguiente, con la luz de la mañana, se revisó el lugar donde había ocurrido todo. No se pudieron encontrar huellas ni algo que indicara que lo que habían visto la noche anterior hubiera sido herida por la ráfaga de disparos. La historia del humanoide de la base militar de Rosas se mantuvo oculta durante un tiempo. Un hecho muy similar ocurrió cinco años después en Talavera la Real, Badajoz, también en España. En una base militar, el 12 de noviembre de 1976, tres soldados que se encontraban de guardia, tras escuchar una serie de ruidos, tuvieron un encuentro breve con un ser de aproximadamente 3 metros. En esa oportunidad, también abrieron fuego contra el humanoide. Al día siguiente, cerca de 50 militares peinaron la zona, pero no encontraron ni siquiera los casquillos de las armas. Uno de los militares implicados en ese caso sufrió un desmayo durante el hecho. Tuvo problemas de salud y fue diagnosticado con desajustes nerviosos. ¿Qué fue lo que vieron esa noche? ¿Estaba relacionado con el objeto volador que habían visto minutos antes? ¿Fue un caso de alucinación colectiva? Esas son preguntas que no podrán ser respondidas en este video y te invito que dejes tu opinión en los comentarios. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. También te dejo dos videos recomendados.